Bien, así lucen las instalaciones del nuevo centro hospitalario para niños con cáncer de Honduras. Esto como parte de los proyectos de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, una organización que tiene 40 años de operar en el país y que atiende actualmente a más de 6.000 infantes que padecen esta enfermedad, hoy apertura a sus puertas con tecnología de punta y además con todas las comodidades y requerimientos que tendría el mejor hospital en suelo americano, en naciones extranjeras. Este moderno edificio consta de cuatro plantas debidamente equipado y donde ahora van a recibir atención los niños con cáncer del país. Está pronto ya a aperturarse en este día, conmemorando el Día Mundial del Cáncer Infantil o la lucha contra este flagelo y el 40 aniversario de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.